Todo indica que estará listo antes de fiestas patrias. Teleférico para acceder a la ciudad arqueológica de Cuelap ya casi es una realidad. Esto luego de que se anunciara su inauguración simbólica antes de 28 de julio. Para Cuelap va a ser significativo porque va a significar duplicar el volumen de visitantes aparentemente en un año. Claro que esto tiene que venir concatenado con la capacitación de los recursos humanos, instalación de mejores servicios en Cuelap y también mayores frecuencias aéreas intrarregionales. Se espera que de los 40 mil visitantes al año esto se incremente a 100 mil visitantes, tomando en cuenta las 26 telecabinas que servirán para el traslado de turistas nacionales y extranjeros, los mismos que tienen una capacidad para 8 personas. Yo sí creo que va a ser un gran ejemplo y creo que la gente va a ir a Cuelap no solo por Cuelap sino por la experiencia de Teleférico. Y sobre todo creo que esto va a propiciar un mayor número de visitantes escolares y universitarios que ya están visitando Cuelap. Hoy en día yo diría el 50% de las visitas nacionales son colegios y universidades de la zona que van a hacer sus excursiones de promoción o de visita al campo. Se ha adelantado que la tarifa por el cómodo viaje será de 20 soles con una duración de 20 minutos para llegar a la cima en un recorrido de 4 kilómetros. El nuevo sistema de transporte turístico tiene una inversión de 21 millones de dólares, pero la mejora de la economía en Amazonas dependerá de otros aspectos. El turismo genera empleo a través de los servicios que brinda. Entonces va a haber potencial de desarrollo en la parte artesanal, los servicios mismos que son necesarios, como por ejemplo servicios de alimentación. Va a requerirse servicios de repente hasta de alojamiento para aquellas personas que quieren ir a pasar una noche. Hoy en día no hay alojamientos adecuados, hay experiencias de turismo vivencial, pero no hay hoteles de tres estrellas para arriba que puedan suplir una demanda que seguramente va a venir con el tiempo. Una vez construido el primer teleférico de nuestro país, habrá un periodo de dos a tres meses de prueba para finalmente estar abierto al público.